Madre contigo estoy en deuda Pagarte todo no creo que pueda Ni siquiera con todo el oro del mundo Porque tu amor fue profundo Gracias por enseñarme a ser feliz Y darme nueve meses de matriz La verdad contigo yo estoy agradecido Porque gracias a ti yo he nacido Sé que a veces peleamos o discutimos Pero ante los problemas estamos unidos Sé que a veces no estás de acuerdo con lo que hago Y por como he visto dicen que soy un vago Pero sé que tú en mí confías Gracias por levantarme el ánimo aquellos días Disculpame estoy un idiota y a veces te reclamo Pero mami tú sabes que te amo Pero mami tú sabes que te amo Madre te amo demasiado Madre hoy eres mi inspiración Para escribir esta canción Eres símbolo de fortaleza Gracias a ti hay comida en la mesa Madre hoy eres mi inspiración Para escribir esta canción Eres símbolo de fortaleza Gracias a ti hay comida en la mesa Comida en la mesa Madre te lo agradezco demasiado Te quiero aunque no lo he demostrado También sé que a veces desconfías de mí Pero todo lo que soy hoy es por ti Hoy te doy un gracias concreto Por enseñarme que es el respeto Y que no se debe de perder la humildad por la fama Y por demostrarme como se trata a una dama Madre te amo aunque me lo callo Por eso aproveché este 10 de mayo Aunque eso no se dice solo este día Contigo madre he pasado tristeza y alegría Madre no paro de decir que soy agradecido Porque desde que nací me has querido Decirte todo lo que me has dado Ni con un disco podría No lo digo seguido pero te amo madre mía Te amo madre mía Madre mía Madre oyes mi inspiración Para escribirte esta canción Eres símbolo de fortaleza Gracias a ti hay comida en la mesa Madre oyes mi inspiración Para escribir esta canción Eres símbolo de fortaleza Gracias a ti hay comida en la mesa Comida en la mesa Oye Se estuere un sí Desde Vical Records Como siempre El buquicana en los controles Haciendo la magia Vical Records NGR 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 NGR